40.000 nuevas tropas y policías para reforzar las misiones de paz de la ONU, conocidas como cascos azules. A ese compromiso llegaron más de 50 países durante la cumbre destinada a impulsar una reforma para las misiones del organismo internacional, según anunció el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Durante la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recordó que alrededor de 125.000 soldados, policías y civiles trabajan hoy en las 16 operaciones de paz de la ONU en todo el mundo. Nuestras misiones funcionan con 350 clínicas médicas, 167 helicópteros, 70 aviones y 7 barcos y más de 13.000 vehículos. Ellos desarman, desmovilizan y reintegran a los excombatientes, fortalecen las instituciones del Estado de Derecho y la Seguridad y promueven los derechos humanos. Obama, por su parte, resaltó el esfuerzo de países como Singapur o Colombia, que buscan y contribuyen al esfuerzo por la paz, con las contribuciones de nuevas tropas a los cascos azules. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció en la cumbre una contribución gradual implementada teniendo en cuenta los avances en el proceso de paz interno, cuyo éxito permitirá una mayor responsabilidad de fuerzas militares para esta tarea. En el corto plazo vamos a contribuir con 58 hombres y mujeres de la Policía Nacional debidamente certificados por Naciones Unidas que podrán participar en misiones como Haití o Guinea Bissau. Por su parte, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, prometió el despliegue de 250 hombres en otros movimientos por la paz. Obama, que preside esta cumbre, anunció que su país trabajará para duplicar el número de funcionarios militares estadounidenses que sirven en operaciones de mantenimiento de la paz, además de aumentar su apoyo logístico y de ingeniería.